Tan solo un poquito más Y esta leve tribulación La que estamos viviendo hoy Pronto pasará Pronto pasará Resiste un poquito más Que esta leve tribulación La que estamos viviendo hoy Pronto pasará Pronto pasará Ay, ya viene, ya viene, ya viene Cristo Ya viene, ya viene, ya viene el Rey Ay, ya viene a buscar a sus escogidos Muy pronto el Señor viene por su Rey Pero los cristianos viviremos Eternamente y para siempre Para nosotros en la segunda muerte Estaremos con Cristo para siempre Pero viene el tiempo Ay, pero viene el tiempo Cuando ya no lloraremos más Pero viene el tiempo Pero viene el tiempo Donde no habrá llanto ni dolor Ay, pero viene el tiempo Torre Pero viene el tiempo De estar con Cristo por la eternidad Pero viene el tiempo Pero viene el tiempo Donde no habrá luna ni habrá sol Porque los aleluya Viviremos Eternamente y para siempre Para nosotros en la segunda muerte Estaremos con Cristo para siempre Ay, ya viene, ya viene, ya viene Cristo Ya viene, ya viene, ya viene el Rey Ay, ya viene, ya viene, ya viene Y ya viene, ya viene, ya viene Y ya viene, ya viene, ya viene Debemos verla porque no sabemos El día ni la hora cuando Él vendrá Muchos estarán comiendo y bebiendo Y al ver a Jesús se sorprenderán Pero los cristianos viviremos Eternamente y para siempre Para nosotros en la segunda muerte Estaremos con Cristo para siempre Pero viene el tiempo Pero viene el tiempo Ay, pero viene el tiempo Cuando ya no lloraremos más Pero viene el tiempo Pero viene el tiempo Donde no habrá llanto ni dolor Pero viene el tiempo Pero viene el tiempo Estar con Cristo por la eternidad Pero viene el tiempo Pero viene el tiempo Pero viene el tiempo Donde no habrá luna ni habrá sol Porque los aleluya Viviremos Eternamente y para siempre Para nosotros en la segunda muerte Estaremos con Cristo para siempre Esto no es obligación Pero si usted cree que se va con el Señor Usted va a decir amén Les voy a hacer una pregunta Pa' quien la quiera responder Les voy a hacer una pregunta Pa' quien la quiera responder ¿Cuánto lo están esperando a Él? 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 ¿Cuánto se esperan a Cristo? ¿Cuánto esperan al bendito? Y lo espera mi hermano Juan Carlos Allá en Rihuacha Mi hermano Heiner en Valledupar Yo con mi esposa y mis hijos en Valledupar La iglesia de Cincelejo también lo está esperando, ¿cierto? Los pastores anfitriones lo están esperando Aquí mi hermanita también lo está esperando Mi hermana Cerchar también con su hermana Lo está esperando, aleluya Pero ¿cuánto lo están esperando a él? 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 Y mi hermanita donde estuvimos el almuerzo también lo está esperando, aleluya ¡Ay! ¿Cuánto se esperan a Cristo? ¿Cuánto esperan a él bendito? ¡Ay ya viene! ¡Cristo! ¡Ya viene! Y los que están en las redes sociales lo estarán esperando también La hermana Yolanda Roja La hermana Yolanda Roja Allá mi hermana en Cali Y William Quijano en Bogotá ¡Hombre! ¡Qué bueno! Pero ¿cuánto lo están esperando a él? ¿Cuánto lo están esperando a él? ¿Cuánto se esperan a Cristo? ¿Cuánto esperan al bendito? ¡Adiós! Dere un aplauso de bienvenida a la venida del Señor, aleluya Valga la redundancia ¡Santo! Pásame el rojito